Muy muy buenas, bienvenidos a PuroVeimer. Hoy vamos a hacer unos espaguetis ad acasio pepe, es decir, unos espaguetis con queso y pimienta. Deciros que tenéis la información nutricional del plato aproximada al final del vídeo y que vamos a utilizar pasta, preferiblemente italiana y quesa fina, para disfrutar de la salsa. Queso italiano, como es el tecolino romano, es el queso tradicional y original con el que se utiliza. La pimienta negra, que yo uso mucha, podéis introducir menos, me gusta mucho el picante y sal. Vamos a empezar preparando los alimentos, vamos a rallar el queso pecorino romano, vamos a moler la pimienta negra y la molienda que no sea muy fina, ¿vale? Vamos a molerla un poquito, que queden pedacitos de pimienta negra y me gusta que queden pedacitos. Vamos a poner a hervir el agua, normalmente se utiliza un litro de agua porque al final de pasta vamos a utilizar solo medio, porque podemos aumentar la concentración de almidón de la pasta, entonces utilizando menos agua subimos la concentración. Y con el queso es muy chalao, vamos a utilizar la mitad que se suele utilizar de sal, es decir, 5 gramos. Vamos a poner en una salpén la pimienta molida y vamos a tostarla un poquito, van a salir los aceites que tiene y va a ser muy importante para lavarse el plato. Cuando vemos que está tostada, vamos a poner un cacito de agua de cocción y vamos a ir añadiendo agua de cocción. Y nada, cuando tengamos ya el queso rallado, también vamos a echarle un poquito de agua de cocción al queso y vamos a hacer esta crema que queda fantástica. Y cuando han pasado 2 o 3 minutos menos a ir al fabricante de la pasta, vamos a irla trayendo a la sartén con la pimienta y vamos a añadir agua de cocción generando una especie de salsa, de pimienta, el agua con el almidón, la sal y la pasta. Y poquito a poquito vamos a terminar de cocer la pasta que quede al dente, que quede buena, ¿vale? Y es lo que estáis viendo. Es un proceso que entra a la experiencia, pero es ir añadiendo agua, empieza a hervir, dejarlo hasta que veáis que los espaguetis están a puntito de estar ya al dente. Entonces, cuando ya veáis los espaguetis a puntito de estar al dente, tenemos que llegar al siguiente paso, que va a ser añadir la crema. La crema de queso que tenemos ya preparada. Tenemos la crema de queso y mirad qué pinta tiene, cómo cae, está buenísimo. Pero ya os digo, he utilizado bastante pimienta, a lo mejor queréis echar un poquito menos de pimienta. Yo es que soy un fanático del picante, pero entiendo que no a todo el mundo le gusta el picante y la cantidad de picante que me gusta. Y ahora vamos a ligar la crema de queso con el almidón, con la pimienta y con la pasta y vamos a ir añadiendo agua de cocción hasta que nos quede una salsita espesa, lo bache. Cuando tenga la textura que desea, que ahora mismo, como podéis ver, está súper líquido, todavía no tiene la textura que tiene que tener. Y si veis ahora, veis como ya es una pasta, una pasta no, una salsita, pues cuando tengamos esa salsita que queremos, vamos a empatar. Yo cocino en casa, así que mis emplatados no son la bomba, pero bueno, pues ponéis el plato y vamos a echar un poquito de pecorino romano rallado por encima, que ayuda a que quede esa textura granulada por encima tan especial de este plato. Y vamos a echar un poquito más de pimienta negra recién molida. Y listo para emplatar. La verdad es que queda un plato súper sencillo de hacer y muy, muy resultante. Y como vamos a ver ahora, no tiene muchas calorías. Al final hemos utilizado lo que habéis visto, los 100 gramos de pasta, la pimienta negra, un gramito o así, y el queso pecorino no está en... no conozco la información nutricional, pero bueno, el queso parmesano también es un queso italiano y utilizar la información nutricional del queso parmesano. Y como podéis ver, nos queda un plato de algo menos de 500 calorías. Sí que es verdad que tiene 9 gramos de grasa, 5 de las cuales saturadas, no tiene mucho colesterol y tiene algo de... tiene bastante sodio, pero bueno. No es un plato para hacer dieta, pero sí es un plato que puede entrar dentro de una dieta equilibrada para alguien que quiera mantener el peso. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!